Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo muy especial, un vídeo diferente, ya que hoy os voy a hablar de algo personal, de una anécdota familiar, que está por supuesto ligada al Atlético de Madrid y en concreto a Saúl Ñiguez, ya que como habéis podido leer en el título, os voy a contar la historia de cómo Saúl terminó felicitando a mi bebé por su octavo cumplemés. Mi hijo también se llama Saúl, no es directamente por Saúl, por el jugador del Atlético de Madrid, pero sí es cierto que guarda cierta relación y os voy a contar toda esta historia y también para hablaros de algo de fútbol, pues vamos a hablar de la situación de Saúl Ñiguez, no la ha estado pasando bien últimamente, ha tenido muchas críticas, también tiene una situación personal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tanto ruido? ¿Qué pasa? ¿Que no lo estoy contando bien? ¿Lo quieres contar tú? ¿Crees tú que lo vas a hacer mejor? Venga, vente aquí. Venga, vente aquí, a ver si lo haces tú mejor. Vente. ¿Ves? ¿Ves, bebé? ¿Ves cómo no era tan fácil? ¿Te pensabas tú que esto era aquí ponerse delante de la cámara y decir cualquier tontería? Pues no, mira lo que has hecho, no has sido capaz de decir nada. ¡Hala, vámonos! Si es que la juventud de hoy en día se creen que nacen sabiendo ya, que ya pones aquí y que cualquiera puede ser youtuber. Bueno, antes de empezar un día más os tengo que dar las gracias, 500 gracias en este caso, seguimos creciendo, estoy contentísimo con el crecimiento del canal, así que daros las gracias una vez más y pediros a los que aún no os hayáis suscrito, pues que por favor lo hagáis, darle aquí abajo, a suscribirse, activar notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y el canal pueda poco a poco, como hasta ahora, seguir creciendo. Bueno, pues voy a comenzar ya a contaros esta historia de cómo Saúl Ñiguez terminó felicitando a mi pequeño bebé por su octavo cumplemes. Pues os quiero comenzar explicando el nombre, el porqué de que mi hijo se llame Saúl. Bueno, pues cuando nos dijeron que estábamos embarazados, que mi chica estaba embarazada, pues al principio muchísima ilusión. Yo personalmente, la verdad, que tenía muchísimas ganas de que fuera un niño y cuando nos confirman que va a ser un niño, era más o menos el mes de octubre, bueno, pues yo le empiezo a decir a mi chica, en plan de broma, que bueno, que le podíamos poner el nombre, por ejemplo, del jugador del Atleti que marcara el último gol del Atlético de Madrid antes de que naciera nuestro niño. Bueno, pues le digo, si marca Costa, pues le llamamos Diego, si marca Morata, le llamamos Álvaro, si marca Coque, le llamamos Jorge, si marca Tomás, pues Tomás. Si hubiera marcado Lemar, no, no, Lemar no lo hubiéramos llamado. Bueno, a mi chica la propuesta no es que le haga mucha gracia, pero sí que es verdad que se queda un poquito con los posibles nombres que le había comentado y un día llega y me dice, oye, he estado viendo nombres y el de Saúl me gusta, porque he estado viendo su significado y tiene origen hebreo y significa el pedido a Dios y el deseado. La verdad que es un niño muy deseado, que teníamos muchísimas ganas de tenerlo y le gustó ese nombre y me dijo, oye, pues Saúl sí que me gusta. El caso es que, nada, pues en octubre estábamos en Compostela visitando a mi abuelo, con mi padre, estábamos en un restaurante viendo a la selección española y estaba jugando Saúl. Y entonces en esto que mi chica, bueno, pues me suelta el hordago así de broma y me dice, venga, si mete un gol Saúl, le llamamos Saúl. Y le digo yo, pero si no marca Saúl, ¿qué pasa? Bueno, la cosa se queda ahí, jugando al ratito, ¡pumba! Golazo de Saúl. La pega con la derecha desde fuera del área, golazo, pegué un bote yo ahí en medio del restaurante, ahí en Compostela, la gente cenando tranquilamente diciendo, pero este tío está loco. Bueno, pues el caso que marca Saúl, la verdad, ahí yo tan contento, siguen pasando los meses, siguen pasando los meses, llega el mes de marzo 2020 y nos dicen que nos van a programar el parto para el 7 de marzo, el sábado 7 de marzo. Bueno, el partido justo anterior del Atlético de Madrid es en Cornella contra el Español, no sé si lo recuerdan, terminaron empate a uno, pero el primer gol del partido, ¿quién lo marcó? Saúl. Un boleón increíble con la izquierda sin dejarla caer, golazo de Saúl y fue justo el partido anterior a que naciera mi pequeño, con lo cual yo iba diciendo, bueno, la verdad que esto iba de broma, pero fíjate, al final Saúl es el que va metiendo los goles, Saúl es el que mete justo el último gol del Atlético de Madrid antes de que nazca mi pequeño. Saúl Fernández Vélez nació el 7 de marzo a las 7 y 7 de la tarde, todos 7, con lo cual nos va a traer muchísima suerte y Saúl pues ha ido creciendo perfectamente, como habéis podido ver está ya prácticamente hecho un youtuber y el pasado sábado 7 de noviembre, Saúlito cumple 8 meses y como jugaba el Atleti ese día, pues se me ocurre y digo, voy a hacerle una fotillo y la voy a colgar en Twitter y ¿por qué no? Voy a citar a Saúl y le voy a pedir que le felicite, a ver si suena la flauta. Bueno, pues como podéis ver aquí, Saúl tiene un chupete con su nombre, Saúl Aupaleti, que me lo regaló uno de mis mejores amigos, Rodri, y entonces pues colgo la foto y le pido a Saúl pues que felicite a mi niño por su octavo cumplemes porque encima cumple el 8, que es el número de Saúl. Lo publico por la mañana a las 12 y media pensando, bueno, a ver si Saúl allí en el hotel de concentración, pues antes de comer o si no antes o después de la siesta, a ver si tiene un ratito, le gusta y nos felicita. Eso sí, sabía que tenía que contar con el apoyo de Twitter, pues que tuviera mucho eco, que tuviera muchos me gusta, que tuviera muchos RT para que le salieran muchas notificaciones a Saúl y hubiera alguna opción de que le pudiera felicitar. Y la cosa pues la verdad que empieza a funcionar, empieza a funcionar, tiene hasta 600 me gusta y Twitter Atleti, como dicen algunos, hace su magia. Al final se lo conocen todo y veo que empiezan a citar a Pilar Esclápez, la madre de Saúl, que empiezan a citar a Joni Ñiguez, que empiezan a citar a Aarón Ñiguez, los hermanos de Saúl que también son futbolistas profesionales y digo, bueno, esto empieza a tomar vuelo, a lo mejor Saúl por un lado, por el otro, la madre, los hermanos, nos termina haciendo caso. Pero bueno, van pasando las horas, al final llega la hora del partido, no ha habido felicitación, ahí ya, bueno, yo pienso, bueno, lo normal, no le va a felicitar. Pero resulta que cuando acaba el partido me mandan un par de mensajitos, entro a Twitter y le había felicitado. A las 12 menos 20 de la noche, al poquito de haber terminado el partido, de haberse duchado Saúl y veis este tuit en el que pone, que menos, por muchos meses más, felicidades Saúl. La verdad es que cuando lo veo, pues me hace mucha ilusión, no voy a negarlo, además es que ya no me lo esperaba y ya no solo por hoy, que obviamente mi niño pues no tiene conciencia de nada, pero de cara al futuro creo que va a ser un recuerdo precioso. Al final, si me sale un hombre de bien, pues creo que le hará mucha ilusión ver cómo uno de los estandartes del Atlético de Madrid, uno de los capitanes como Saúl, pues le felicitó en su día cuando solo era un bebé. Y además tengo que decir que yo a Saúl no le conozco personalmente, por mi faceta profesional sí he tenido la oportunidad de entrevistar a otros cuantos jugadores de la actual plantilla, pues a Coque, a Luis Suárez, a Correa, a Jiménez, al propio Cholo Simeone, pero a Saúl la verdad es que nunca le he entrevistado, ni siquiera en una rueda de prensa, con lo cual en ese sentido no es porque me conociera a mí, ni muchísimo menos, aunque tengo que reconocer también que creo que me ha ayudado, que se encuentra en un momento personal, pues que le hace estar especialmente sensible con el tema bebés, porque Saúl va a ser papá, va a tener a su primera hija, a África, lo podéis ver también en este tuit que publicaba hace poco tiempo, en el que anunciaba eso, que dentro de poquito la familia iba a aumentar y que estaban esperando a África. Bueno, pues por supuesto escribo un tuit para darle las gracias a Saúl por esa felicitación y en el que además me pregunto cómo puede haber todavía gente que le critique, teniendo en cuenta que es un jugador que ha demostrado un sentimiento, un corazón atlético enorme y que creo que es algo que hoy por hoy pues es muy a valorar y más en un equipo como el Atlético de Madrid. Un Saúl que le ha pasado mal en este principio de temporada, que ha estado parado por una lesión prácticamente un mes, de hecho fue algo un poco extraño, ya que en el Atlético de Madrid ni siquiera hubo parte médico anunciando lo que le pasaba a Saúl, con lo cual dio para que se generaran una serie de especulaciones, de hecho hubo quien incluso pues dijo que a lo mejor Saúl había decidido parar porque no había comenzado bien la temporada, porque no estaba en forma y que se había puesto a hacer una especie de mini pretemporada, él mismo por decisión propia, por su cuenta. Bueno, por lo que yo he podido confirmar esto no es así, Saúl sí que ha tenido realmente una lesión, un problema en los cuádriceps y al final eso sí ha decidido ir poquito a poquito para no volver hasta que no estuviera de nuevo al 100%. Pero creo además que las críticas que ha recibido en este último año y medio más o menos han sido desproporcionadas, un Saúl que además ha demostrado siempre sacrificarse por el equipo, que ha tenido que jugar infinidad de partidos en el lateral izquierdo la temporada pasada, fueron muchísimos los partidos en los que vimos cómo sustituían a Lodi y Simeone, ponía a Saúl de lateral y aún así Saúl el año pasado firmó su mejor temporada en cuanto al goleador en Liga, marcó seis goles, un futbolista que viene promediando unos cuatro goles por temporada, pero Saúl que ha marcado 24 goles en Liga en 198 partidos, una media de 0,12, pero es en Europa en la Champions donde parece extra motivarse y allí en 72 partidos ha marcado 14 goles, una media muy superior de casi 0,20 goles por partido y es que parece pues que la Champions es su territorio donde campa a sus anchas, nos ha dejado auténticos golazos, inolvidable el que le marcó al Bayern de Múnich en todas unas semifinales de la Champions, al año siguiente volvió a repetir gol en semifinales de la Champions marcando ante el Real Madrid y es que ha marcado hasta seis goles en eliminatorias de la Champions en partidos decisivos en los cruces, el último, el 1-0 en el Metropolitano contra el Liverpool que al fin y a la postre permitió poder pasar la eliminatoria al Atlético de Madrid. Así que viendo los números de su rendimiento creo que las críticas son desproporcionadas, puede que haya estado más ausente o más fallón en algunos partidos pero me parece que son excesivas y es que encima además en lo personal Saúl es un chico pues que tiene muchísimas cosas a elogiar, sin ir más lejos participa en muchísimas causas solidarias, lo hemos podido ver este mismo año en cuanto que se desencadenó la pandemia, sacó adelante una iniciativa con el nombre de Saldremos Juntos para apoyar a emprendedores, a pymes, a autónomos, para ayudarles económicamente a paliar estos efectos de la crisis y ahora mismo también está encabezando otra causa solidaria para ayudar a los niños, para combatir el cáncer infantil. La iniciativa se llama Este partido lo vamos a ganar y ha creado el Balón Pelón junto a otros grandes futbolistas como el propio Luis Suárez, como Joaquín, como Modric y todo lo que recauden va a ir a la fundación Juega Terapia, con lo cual un futbolista muy implicado como veis en causas solidarias, pero es que también es un jugador con un sentimiento atlético importantísimo, un sentimiento de identidad, de arraigo, que el propio Cholo Simeone ha destacado en muchísimas ocasiones, de hecho en su propia presentación como entrenador del Atlético de Madrid hablaba de eso, de la importancia del sentimiento de pertenencia, ese corazón rojiblanco que creo que Saúl es uno de sus máximos exponentes como canterano junto a Coque, de los poquitos estandartes que le quedan ya al Atlético de Madrid y personalmente me parece que a esos jugadores como Fernando Torres, como Gaby, pues creo que hay que tener un apoyo mayor, hay que tener un margen mayor y no criticar tan fácil que luego a lo mejor te llega cualquiera de fuera un extranjero y se le aplaude muchísimo más y no a la gente de la casa que creo que es muchísimo más de valorar, que sepan ayudar a los nuevos a decirles lo que significa el Atlético de Madrid y en ese sentido Saúl siempre ha valorado y ha elogiado muchísimo a Fernando Torres, ha reconocido públicamente que es uno de sus grandes ídolos, que es muy especial para él, lo decía en estas declaraciones no solo es un espejo para mí, es un espejo para todas las personas que se están relacionadas con el deporte, para toda la gente de la cantera y es una persona muy especial para mí, la verdad, desde el primer momento que llegó me hizo sentir especial, trabaja por ser mejor, por ser mejor, por ayudar al club, por transmitir a la gente los valores y que las personas de fuera sepan que lo primero aquí es el Atlético de Madrid. Se emocionaba Saúl, un Saúl al que ya pudimos ver con lágrimas y siendo uno de los más emocionados en la despedida de Fernando Torres del Atlético de Madrid y como decía, para mí con estos futbolistas pues hay que tener un margen mayor, mayor paciencia, mayor apoyo si lo necesitan, pero es que encima Saúl es uno de los mejores futbolistas, de los mejores centrocampistas sin ninguna duda del Atlético de Madrid. Así que bueno, quiero como siempre leeros, saber qué opináis, vuestros comentarios, por favor, dejádmelos aquí. Si como yo pensáis que además en un club como el Atlético de Madrid, que lo que defiende siempre es el sentimiento, el corazón, pues a un jugador como Saúl hay que defenderlo muchísimo más. Quiero saber vuestra opinión, también qué os parecen esas críticas a Saúl, si son desproporcionadas o no y bueno, espero por supuesto que os haya gustado la anécdota con mi niño, esa felicitación de Saúl Ñiguez y nos vemos en futuros vídeos. Chao.